Un hombre se le acercó a un sabio anciano y le dijo, me han contado que eres muy sabio, por favor, ¿qué cosas haces como sabio que no podamos hacer los demás? El anciano le contestó, cuando como, simplemente como, duermo cuando estoy durmiendo y cuando hablo contigo, solo hablo contigo. El hombre lo miró con asombro y le dijo, pero yo también puedo hacer esas cosas y no por eso soy un sabio. Yo no lo creo así, replicó el anciano. Cuando duermes, recuerdas los problemas que tuviste durante el día o te preocupas por los que podrás tener al levantarte. Cuando comes, estás pensando en qué harás después. Mientras hablas conmigo, estás pensando en qué vas a preguntarme o cómo vas a responderme antes de que termine de hablar. Moraleja. El secreto es estar consciente de lo que estamos haciendo en el momento presente y así podremos disfrutar de cada minuto de nuestra maravillosa vida. La vida transcurre a cada minuto, a cada segundo, pero lo importante es cada momento de felicidad que puedas vivir y que quede guardado en tu historia de vida. En una ocasión le preguntaron a un filósofo qué es lo que a él más le sorprendía de la humanidad y él respondió, habitualmente las personas pierden la salud para ganar dinero, luego pierden ese dinero para recuperar la salud y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente de tal forma que acaban por no vivir el presente ni el futuro, viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido. No te mantengas sentado a toda hora. El ejercicio es el dueño de la salud física y mental de las personas. La vida es tan corta para que malgastes tu tiempo. Bríndale tu apoyo a quien esté afligido. Ignora a quien te critica por herir y hacer daño. Y sé verdaderamente feliz con quien realmente te importa. Agua que no has de beber, déjala correr. Este refrán nos enseña a no interferir en situaciones que no nos incumben o que pueden ser perjudiciales para nosotros. En cambio, hay que dejar que sigan su curso natural sin tratar de aprovecharlas. En este domingo, permítete disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Relájate, recarga energías y encuentra momentos de paz y serenidad. Aprovecha el día para hacer lo que te hace feliz, rodéate de tus seres queridos y cultiva tu bienestar. Recuerda que cada domingo es una oportunidad para renovarte y comenzar una nueva semana con entusiasmo y determinación. Que tengas un domingo lleno de alegría y bendiciones. El que espera mucho, sufre mucho. Este es un recordatorio de la importancia de mantener expectativas realistas en la vida. A menudo, cuando tenemos expectativas demasiado altas o idealizadas sobre una situación o una persona, estamos preparados para sentir una gran decepción si las cosas no salen como esperamos. Esta decepción puede causar sufrimiento emocional y frustración. Es crucial encontrar un equilibrio entre tener metas y aspiraciones en la vida y ser realistas acerca de lo que es alcanzable. El mensaje detrás de esta reflexión es que el equilibrio y la moderación en nuestras expectativas pueden contribuir a una vida más plena y satisfactoria.